Este tema que es bastante, para mí, cautivador en el sentido de que se saca mucha enseñanza y tal vez en la palabra está, pero la gente al tal vez no escudriñar la palabra o no entiende o no conoce porque esto no predican las iglesias. Ya que como hemos hablado en los otros capítulos o en las otras veces que nos hemos podido reunir, no todas las iglesias creen en liberación, no todas las iglesias son proféticas y no todas las iglesias son apostólicas, pero nosotros vemos que por la palabra el Señor mismo constituyó a unos para apóstoles, a otros para profetas, a otro para pastores, para maestros y para evangelistas. Entonces vemos que cada ministerio es muy importante. Vemos que también está el ministerio de ayuda o de administración, como está escrito, que se lo puede interpretar administración como algo que ministra las finanzas, pero en medio de ese ministerio está el de ayudar. Uno puede ayudar, uno puede ayudar en un ministerio, sea la persona que está abriendo la puerta. En fin, Dios nos puede usar en muchas maneras. Ningún trabajo es menos que el de un apóstol o el de un profeta o el de un pastor. Todos los trabajos que hagamos para la casa del Señor, todos son importantes, todos. O sea, ninguno es menos que otro. Tal vez para el hombre físicamente puede parecer que el lavar los platos, el limpiar un baño, tal vez puede ser denigrante. Pero para mí es el don de servicio es algo que tú lo haces con cariño. Yo me recuerdo que cuando yo llegué, yo quería tanto servir al Señor que yo quería que aunque sea recoger la basura, limpiar los baños, lo que me pusieran a hacer. Yo lo único que quería era demostrar con mi gratitud, servirle en realidad todo lo que yo hacía, limpiar la mesa, cuando iban a comer los hermanos o lo que estuviera en mi alcance. Yo quería hacerlo porque había entendido que lo que Jesús hizo en la cruz no lo pudiera pagar el hombre. Simplemente nosotros con los dones o con el servir en cualquier lugar donde vayamos a visitar una hermana, cuando alguien está enfermo, no sé, financieramente, cuando alguien también está mal financieramente y digamos le llevamos unas compras. Usted está sirviendo a Dios y a veces pensamos que que mire a veces hoy no sabemos no sé después de cuántos años tal vez usted se va a encontrar en ese lugar que mire cuando cuando uno no tenía tal vez de uso a alguien que Dios le tocó el corazón para visitarle en medio de la necesidad o tal vez mismo estando en la enfermedad. Entonces de mucha gente a veces dice es que yo soy bueno nosotros sabemos que nadie es salvo por las obras, sino por la gracia de Dios y lo que Dios nos pone a hacer muchas veces es que somos tocados por Dios y queremos ser de bendición. Y muchas veces Dios nos recompensa lo que Dios nos recompensa lo que hacemos por otros hermanos en nuestros hijos, en nuestro trabajo, muchas veces en nuestras propias finanzas que Dios viene él a pagar porque Dios no es deudor de nadie y lo que usted coseche o lo que digamos lo que usted siembre Dios le hará cosechar tres veces más, diez veces más. Amén. Y mire, vamos a hablar de un tema que se llama cautiverios espirituales, tal vez podríamos decir cautiverios espirituales o cautiverios o regiones de cautividad. Porque muchas veces cuando vemos enfermedades mentales, gente está cautiva y que es que es ser cautiva. Vamos a leer en Efesios capítulo cuatro veintidós, donde habla un poco la palabra para poderle explicar de cómo el enemigo puede cautivar. No solamente la mente, porque el Señor también dice llevando nuestra mente cautiva a la obediencia a los pies de Cristo Jesús. Entonces vamos a leerlo. En Efesios capítulo cuatro del versículo veintidós al veinticuatro, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Amén. Podemos mirar que un otro pasaje cuando cuando dice llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a los pies de Cristo Jesús quiere decir que usted tiene que llevar su mente a que esté al nivel alineada a la mente de Dios. Y usted va a decir cómo yo puedo hacer eso si si yo 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 soy pecador Dios es santo y es verdad, pero lo que Dios nos nos pide es que nosotros podamos llevar nuestra mente a que esté concentrada en la palabra. A que nuestra mente a que nuestra mente a que nuestra mente esté concentrada o sea llevada a entender, a escudriñar, a reflexionar en su palabra. Pero cuando usted puede también ser cautivado para otro lugar y vemos que en ese pasaje no solamente habla de la mente, pero también puede ser partes del cuerpo. Y vamos a buscar este versículo donde dice que llevemos a la obediencia de Cristo Jesús nuestra mente y podemos encontrarlo en segunda de Corintios capítulo 10. Entonces, en el versículo 5 vemos que segunda de Corintios capítulo 10 5 nos explica primeramente en otra versión, tal vez su versión es otra, pero primero dice en esta versión de de Gateway, dice destruyendo consejos y toda altura que se levante contra la ciencia de Dios. Aquí vuelve a remarcarnos que hay hay un cautiverio tanto no, no le está hablando de algo malo, pero si está diciendo de que llevemos nuestra mente reservada, apartada para para Jesucristo, para su consejo, para su gloria sea el nombre del Señor, para que nosotros podamos estar conectado sobre todo, pero vemos que el enemigo se encarga de querer desconectarnos o siempre querer llevar cautivo, no solamente nuestra mente, como yo decía, pero también partes de nuestro cuerpo. Y ahí van, vamos a venir un poco a hablar de ciertos cautiverios, pero hay que entender que, por ejemplo, el alma, el alma se encuentra en, es donde se encuentran las emociones, donde se encuentra la personalidad o se podría decir el carácter, no? De la persona y es allí donde, donde, donde se va a sentar el alma, no? Todo lo que es, vamos a decir, los pensamientos. Pero hay que entender que cuando el enemigo viene para poder cautivar la mente o cautivar a una persona, va a fragmentar el alma. Fragmentar quiere decir, es como cuando usted rompe un vaso y de repente usted ve que se cae al suelo y de repente el, 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 cada pedazo usted no lo puede restituir, usted tiene que volverlo a pegar pieza por pieza. Y es eso lo que pasa, gloria sea el nombre del Señor, al alma cuando se fragmenta o cuando, o cuando se desprende o se, o queda despedazada, fragmentada, porque digamos en el caso de una violación, gloria sea el nombre del Señor, esa persona que que le causaron un traumatismo, esa persona que por X razón está en un hospital psiquiátrico, por X razón está sufriendo como lo que estamos escuchando, crisis de ansiedad, la depresión, es porque hay algo que lo cautivó, hay algo que tuvo que pasar un proceso que llevó el, el, el enemigo, llevó esa parte del fragmento, sea de su mente o del estado de ánimo del alma de la persona para poderla fragmentar. Y un caso, como les decía, es por ejemplo, en el caso de una persona que ha sido violada, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona es violada, se fragmenta igual en muchos pedazos el alma, gloria sea el nombre del Señor, siento la presencia de Dios, aunque no estamos hablando mucho, pero estamos, estamos hablando sobre este tema que, que me apasiona, ¿por qué? Porque, mire, cuando se fragmenta el alma, ¿qué es lo que pasa? Es muy importante conocer esto, que mire, gente que está traumatizada, que, 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 que por ejemplo, mucha gente vive todavía del mismo traumatismo, gente que, eh, gente que, eh, siente una y otra vez la misma pesadilla, está siendo perseguido por ese traumatismo porque su alma quedó en algún momento cautiva, y que es lo que pasa cuando el alma queda cautiva, el enemigo la va a llevar a un lugar, sea de tormento, sea, eh, de enfermedad, y usted ve que mucha gente, por ejemplo, le dan medicamentos, pero no pasa nada. Ayer yo ministraba a una persona con Parkinson, que lo que le quiero decir, cuando la persona le hayan realizado brujería, o le hayan hecho cosas como para poderle fragmentar su alma, por eso es importante, como hemos aprendido del Señor, de no abrir puertas, porque cuando nosotros abrimos portales o puertas al enemigo, el enemigo se va a aprovechar para, porque él está buscando un mínimo momento para poder buscar, eh, una entrada y poder entrar, sea, a, 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 a distorsionar la mente, sea, a colocar pensamientos de muerte, pensamientos de que, de persecución, entonces vemos que esa persona está siendo atormentada, entonces hay muchas veces que esas personas ya no llegan a discernir entre la realidad y lo que es falso, vemos como en el caso de la esquizofrenia o la bipolaridad, la gente comienza a escuchar voces y cuando, cuando las personas le dicen que están escuchando voces, en realidad lo están escuchando, tal vez la otra persona que está su familiar, al, 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 al no estar en su mismo estado, la persona como ha sido cautiva su mente, pues él está escuchando voces, muchas veces yo, el Señor me ha permitido ver demonios que les susurran a los oídos a las personas, pero claro, como, como no se los ve, entonces las personas piensan que son sus propios pensamientos, que es la misma persona que está deseando morirse, el día domingo, creo que, creo no, fue el sábado, que mientras hablaba con una joven, me decía, es que ya no puedo más, yo voy a hacer algo, pero yo, o me mato, o me, entiende, o sea, son cosas que las personas piensan que son ellos los que quieren, que ya no quieren, pero lo que no se dan cuenta, es que sus pensamientos como fueron cautivos, su mente fue cautiva, la persona piensa que es ella la que quiere matarse, pero cuando se le explica que el propósito de Dios, Dios no es Dios de muertos, nuestro Dios quema Shendara Basaya, nuestro Dios es Dios de vivos, nuestro Dios es el que da la vida, nuestro Dios es el que sopla Espíritu Santo, nuestro Dios es el que quema con fuego purificador, y él es el que nos va llevando de gloria en gloria, él nos va llevando hacia la luz, hasta el conocimiento perfecto en Cristo Jesús, pero que es lo que pasa, el enemigo cuando ve que la persona, digamos, cuando nosotros venimos al Señor, Dios comienza un trabajo con nosotros, por eso vemos que nuestro Padre Celestial, cuando se le aparece a Jeremías, primero para que él entienda la visión, para que él entienda y él pueda enseñar, se le presenta como ese alfarero, y le comienza a llevar físicamente, le dice, mira, así soy yo, como aquel alfarero, que empieza a dar forma, rebaca masaya, a la, a la, ¿cómo se dice? al argil, al barro, le va a comenzar a dar la forma, pero vemos que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos salva, pero comienza a tomar, a tener un trabajo con cada uno de nosotros, porque algunos, cuando venimos del mundo, pues fuimos cautivos, en cualquier parte de nuestra, de la, de las áreas, de nuestras emociones, sentimientos, el cuerpo, el enemigo se aprovechó cuando nosotros no conocíamos a Cristo, a través del pecado, nosotros abrimos tantas puertas, que el enemigo se aprovechó para que nuestra alma sea fragmentada, para mantener la persona en cautiverio, y por eso nosotros podemos incluso, hasta por la palabra, mirar, que el Señor dice que, en romanos, en el capítulo uno, si es que pueden acompañarme, dice, porque, porque el príncipe de este mundo, dice que vino a entenebrecer la mente, o sea, vemos, vemos, vemos que él viene a colocar vendas, él viene a colocar mentiras, con el objetivo de cauterizar la mente, de poderla oscurecer, de que no llegue al conocimiento, esa persona, al conocimiento del amor de Cristo, al conocimiento que Jesús murió en la cruz por sus pecados, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Redentor, que a través de Jesús podemos ir al Padre, que a través de Jesús somos salvos, pero cuando nosotros ignoramos esta, esta, esta verdad, pues el enemigo se aprovecha, colocando cautiverios, diciendo, no, eso es religión, fanáticos, eso es mentira, y todo eso, y podemos ver en la gente atea, en la gente que dice, no, eso no es verdad, pero, ¿por qué?, porque el enemigo cautivó su mente, mire, hoy mientras estábamos visitando un hospital psiquiátrico, podíamos observar cómo la gente, la droga, que no ven lo que, lo que se abre esos portales a través de la droga, los alucinógenos, los demonios que vienen a atormentar a esas personas, no se dan cuenta que eso es engaño, pero cuando se les predica de Jesús, dice, no, eso no es mentira, yo le decía a alguien, Jesús murió por tus pecados y por mis pecados, ah, yo te creo que Jesús murió crucificado, me decía, yo soy atea, y se molestó cuando se le comenzó a hablar del Señor, pero mire, dice, yo te creo que fue crucificado, pero yo no te creo que resucitó, y a mí eso me impactó porque la primera vez que yo escucho eso, y entonces el Señor me podía permitir cómo una persona puede estar cautiva, el catarama, sándara, basa, cautiva por el pecado, esta persona, para ella es normal drogarse, pero no ve su cautiverio, pero para ella es una irrealidad de ver a Cristo resucitado, pero yo le decía, pero es que Cristo no está muerto, Jesucristo resucitó, entonces se molestó, se molestó, ¿por qué? Porque ella quería seguir creyendo en lo que el enemigo ya había ministrado hace no sé cuánto tiempo, pero vemos que el enemigo viene a cautivar la mente del hombre, la viene a cautivar para poderla manejar, manipular, para que la persona pues siga creyendo en que está bien así, vemos mucha gente que dice, no, yo no mato, yo no robo, yo estoy bien, yo no robo, pero yo no necesito meterme en una iglesia para creer en Dios. No sé si ustedes hayan escuchado, pero vemos que mucha gente así, cuando no quiere nada de Jesús, es porque ha sido cautivada su mente, ha sido cautivada su mente. Quiero buscar el versículo de Romanos, donde habla de la cauterización, pero también está en Primera de Timoteo, capítulo 4, 2, donde habla de una cauterización de la conciencia, y usted ve que la conciencia está, 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 está eso sentado, como yo le decía, en la parte del alma, todo lo que son las emociones. Cuando el hombre muere, después de que nosotros pasemos por el juicio delante de Dios para dar cuentas, nosotros, donde el Señor nos envíe, sea al cielo, que Dios nos lo permita, pero para las personas que no se encuentren bien, será el lago de fuego. Entonces vemos que allí la conciencia estará despierta, estará abierta, podrá tener sentidos. Yo pienso que como usted, como, como yo, muchos de nosotros, o la mayoría de los que estamos escuchando hoy, Dios algún momento nos ha dado una experiencia, donde podemos ver que podemos escuchar en el mundo espiritual. Yo no sé si usted tiene una experiencia de salir de su cuerpo, pero no porque usted lo quiere, o porque usted hace un viaje astral, porque eso ya es parte del ocultismo, pero que, digamos, a usted Dios le da la orden de salir de su cuerpo. Pero en todo caso, de lo que se puede experimentar, o de lo que yo he podido experimentar, usted se puede ver dentro, afuera del cuerpo, y usted ver la otra persona durmiendo. A mí, yo me recuerdo que a mí eso como que me desesperó, ver una persona u otra, y ver, acostada, y el Señor me decía, ven, y salir mi alma, no podría decir mi alma, pero sí mi espíritu, para mostrarme las cosas que me quería mostrar. Pero podía sentir, podía ver, podía observar, podía escuchar lo que otras personas estaban haciendo. Y lo que le quiero decir que es lo mismo que cuando, cuando las personas piensan que después de muertos ya se acabó, hay que entender que la Biblia dice que nosotros resucitaremos, que viviremos para siempre con el Señor. Entonces vemos que nuestros sentidos espirituales, nuestros sentidos, digamos, la vista, el tacto, el oído, todo estará activo, la conciencia estará activa. Entonces vemos que 1 Timoteo capítulo 4.2 dice, con la hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Y esta parte yo la veo como cautivo, porque cauterizar usted para que nada salga, usted ve que cuando, que cuando alguien está muriendo, digamos, de hemorragia, o cuando alguien se cayó y de repente está perdiendo mucha sangre, tienen que cauterizarla. cauterizarla rápidamente sea que le pongan, no sé, le pongan trapos, le cierren con un, un torniquete, me parece que se dice así en español, o que le amarren con un nudo bien fuerte para que la sangre no siga, no siga saliendo, porque si es que la persona pierde sangre, puede fallecer hasta llegar al hospital. Y vemos que cuando hay un accidente, lo primero que hace es no mover mucho a la persona, pero tratan de cuando está perdiendo sangre, de hacerle, de cauterizarle la parte de la herida para que no salga la sangre. ¿Ya? Pero yo veo que esta cauterización de la conciencia, sobre todo que el enemigo quiere así, tener cautiva la mente, porque nosotros vemos que la mente, que amasó que tarabasaya, es una parte muy importante, que nosotros todo el tiempo tenemos que estar teniéndola en activo o trabajo, vamos a decirlo así, conectarnos siempre con Dios a través de la oración, de la alabanza, la lectura de la palabra, simplemente tú estás afuera y estás conversando con Dios, o pensando que guau, que maravilloso es Dios, pero tu conciencia está conectada, tu mente está conectada con Dios, pero el enemigo lo que trata es de cauterizar la mente, ¿para qué? Para, como les decía, para desconectarnos, para tenerlo en otro lugar. Como yo le hablaba a alguien, o siempre le digo a alguien, le digo, es como una persona que está con usted, usted está hablando con esa persona, pero está allí presente de cuerpo, pero ni siquiera le contesta, porque está pensando en otra cosa, o sea, la persona puede estar allí, y eso yo he visto en muchos lugares, incluso en la iglesia, que, por ejemplo, el predicador, o el pastor, o la persona que está ahí, está predicando, pero la persona comienza a pensar en que va a ser papitas fritas al mediodía, de que la familia va a ir, y que después del culto se va a encontrar tal vez con una amiga, que no es malo, pero lo que quiero decir es que el enemigo se aprovecha justamente en el momento que Dios quiere hablar con la persona, cuando se está predicando, porque es Dios que está enviando esa palabra para traer restauración en su alma, en su mente, sus emociones, tal vez Dios mismo va a hablar con la persona, o le va a tocar el corazón, pero el enemigo lo que viene es a robar la semilla, vemos que en, que en, cómo se llama, en esta parábola del sembrador, vemos que eso nos habla la palabra, que cuando el sembrador lanza la semilla, la palabra, dice que cae, uno cae en buena tierra, otro cae en tierra seca, pero casi usted va a mirar en la parábola que el enemigo está por todos lados, o tratándola de secar, o tratándola de robar, o tratándola de hacerla infructuosa, o sea, quiere decir que el objetivo del enemigo es que usted no escuche la palabra, porque es la palabra que nos liberta, y que va a traer lucidez a nuestra mente, para que nuestra mente, que más seca, tarabasaya, no esté cautiva, para que no sea manipulada por el enemigo, ¿por qué? porque si el enemigo logra cautivar nuestra mente, el enemigo va rápidamente a poder pensamientos de derrota, pensamientos negativos, pensamientos de lo contrario de lo que Dios piensa de usted, de lo contrario de lo que Dios quiere hacer en usted, es decir, que Dios tiene promesas para usted, pero como el enemigo dice, no, yo voy a interrumpir, no, yo no quiero que esta persona avance, entonces, yo voy a cautivar sus emociones, yo voy a cautivar su mente, porque cautivando su mente, voy a derrotar esta persona fácilmente, y una de las fases, como yo le decía, una parte, es cuando el enemigo logra ese objetivo, y va a trabajar a través de los sueños, entonces, es muy importante, de que nosotros no seamos cautivos, y uno de los cautiverios, muchas veces, de lo que se encuentra en liberación, no solamente puede ser la mente, que los pueden poner en, como se dice, porque la gente a veces piensa, que es solamente por brujería, pero no solamente se da por brujería, sino porque tú mismo le puedes dar un derecho legal, porque hay un dicho muy conocido, y que alguien me corrija si es que estoy bien, que dice que la mente es el escritorio de Dios, pero si nosotros, si está una mente vacía, es una casa del diablo, algo así es, espere, déjeme buscar, no sé cómo es, pero da a entender, de que una mente que está ociosa, una mente que está vacía, una mente, pues es rápidamente un, un, ¿cómo se dice? Escritorio, es el, 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 el lugar de trabajo del enemigo, donde él va a comenzar a trabajar, entonces, cuando tu mente está llena de la palabra, de la alabanza, de la adoración, de que tú siempre tienes, cosas, primeramente que pones en Dios, tú, tú, tus planes, tus deseos, pues Dios va a comenzar allí, a dirigir tu mente, porque todo está, eh, puesto en primer lugar a Dios, pero, no recuerdo muy bien cómo se dice, tengo que encontrar ese dicho, pero dice que una mente, eh, ociosa, o sea, es rápido presa del enemigo, entonces nuestra mente, cuando tú le das lugar al enemigo, de que, ay, sí, será que dijeron esto de mí, mire hermano, usted le tiene que resbalar lo que digan los otros, lo que piensen los otros, como yo le decía a alguien, usted tiene que saber quién es usted en Cristo, usted tiene que saber que usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, usted tiene que saber, gloria sea el nombre del Señor, que el momento en que usted aceptó a Cristo Jesús, que cuando Cristo Jesús pagó un alto precio en la cruz, y derramó esa preciosa sangre por usted y por mí, el Señor dice, en primera de Juan, que dice que a los suyos vinieron, pero a los suyos no le recibieron, y dice que fuimos engendrados, no por carne ni por sangre, sino engendrados por Dios, y eso es un gran misterio, que nadie, ni usted, o ni yo, o simplemente si usted llega a entender, usted va a decir, wow, como yo pude ser engendrado, por eso para el musulmán, eso es una locura, porque el musulmán cree en Dios, pero dice, no, nosotros no somos hijos de Dios, y claro que la palabra lo dice, que somos hijos de Dios, porque fuimos por adopción en Cristo Jesús, la sangre de Jesús, que corrió por la cruz, esa misma sangre ahora está en su cuerpo, está en su vida, está en su ADN, y al usted tener la sangre, el ADN de Cristo Jesús, usted se constituye, le guste a quien no le guste, usted viene a ser una hija de Dios, usted viene a pasar a ser familia de Cristo Jesús, entonces, hay gente que dice que no, que solamente Dios es santo, y que, pero la palabra dice, sed santo porque yo soy santo, o sea, Dios es santo, nosotros pasamos a ser santos, pero no son los santos que veíamos, o que servíamos en nuestra ignorancia, o que servíamos cuando no conocíamos, que avanzó, que más allá, cuando no conocíamos la palabra, o cuando servíamos en medio de la brujería, día avanzó, que más allá, o cuando nosotros por ignorancia lo hacíamos, porque nos obligaron, o porque era por tradición, gloria sea el nombre del Señor, pero cuando usted sabe, gloria sea el nombre del Señor, de que esos ídolos, o esos santos, santos que se les adoraba, y se les ponía velas, no son esos santos del quien habla la palabra, no es eso de lo que habla la palabra, habla de las personas como nosotros, que al nosotros tener a Jesús, dice que nosotros tenemos que imitar a Jesús, si él es santo y él no mentía, nosotros tampoco, que todavía mientras estemos en esta vida, pecamos, sí, pero es la sangre de Jesús que nos limpia, y que vemos que día tras día, Dios va haciendo un cambio en nuestras vidas, que el que mentía ya no miente, que el que se prostituía ya no se prostituye, que el que fumaba ya no fuma, porque vemos que es por gracia, no es por nuestras obras, sino que Dios va haciendo esa obra en cada uno de nosotros, y vemos los cambios que Dios va haciendo, y vemos por eso que servimos a un Dios vivo, pero como le decía, el enemigo va a tratar de robar la semilla, va a tratar de quitar la palabra, y tratar de llevar a la persona al cautiverio, no voy a hablar de todos los cautiverios, pero sí voy a nombrar algunos de los cautiverios, y uno de los cautiverios está, por ejemplo, el Hades, otro cautiverio que está es el infierno, otro cautiverio es la sombra de muerte, otro cautiverio es el lugar del miedo, o la sala del miedo, se podría decir, otro cautiverio está debajo del mar, otro cautiverio está la luna, las estrellas, otro cautiverio está también los planetas, otro cautiverio está en los bosques, hace muchos años, cuando yo recibe, cuando yo me veía vestida de guerrera, y me veía como, yo me veía como una espada peleando con tanta gente, pero yo no entendía, porque nadie me había hablado de esto, de guerra espiritual, ni teníamos el grupo como esta iglesia, de que se aprendía muchas cosas, y que, ¿cómo le puedo decir? Que uno está aprendiendo a guerrear, estamos todos aprendiendo, pero a la época, lastimosamente, cuando yo me convertí, no existía todo esto, entonces, a mí, iba aprendiendo con el Señor, pero había cosas que no comprendía, y yo me recuerdo, que cuando veía peleando, yo decía, pero, ¿y esto qué es? Y el Señor me mostraba, en aquella época, cómo, en los bosques, cómo habían emboscadas, y cómo brujos, o a través de las tinieblas, cuando hacían entierros, yo podía mirar, el Señor me iba mostrando, incluso, bueno, puede ser que esto choque, o diga, esto no es verdad, pero bueno, son experiencias, vamos a decir, porque el Señor nos va mostrando, y yo veía cómo hacían, incluso, hasta en árboles, ¿no? Entonces, cómo ellos se lograban esconder, porque para ellos, era un hábitat, las forestas, los bosques, donde se podía ver, y lo que podía percibir, y lo que el Señor me explicaba, es que incluso, hacen ritos, entonces, hay ciertos cautiverios, que el enemigo va a usar, como los ríos también, usted va a decir, pero, ¿cómo? Usted, bueno, todo esto, vamos a estudiarlo, tal vez la semana próxima, vamos a continuar, porque vemos en el apocalipsis, que incluso hay un ángel, que comienzan a derramar, y comienzan, el Señor comienza ya a hacer tocar la trompeta, y vemos que de los ríos, de los mares, dice que devuelvan a los muertos, pero vemos que, gloria sea el nombre del Señor, que cuando estamos hablando de esto, de los cautiverios, usted va a decir, ¿pero cómo? mire, cuando la gente, por ignorancia, no conoce del ocultismo, de la brujería, porque como lo tapan, como Dios, hay que entender que el brujo utiliza el nombre de Dios, para poder llevar a que eso es normal, de que como están nombrando a Jesús, nombrando a María, o nombrando a un santo, entonces uno dice, esto es de Dios, esto no es malo, y le puede decir, tráigame un gato, tráigame la sangre de un gallo negro, tráigame esto, tráigame un cuy, tráigame, que no sea algún animal, pero como están nombrando, el nombre de Jesús, entonces la gente dice, no, esto es de Dios, y a veces muchas cosas, nosotros como le digo, abrimos puertas, y esas puertas del pecado, de la ignorancia, de las maldiciones generacionales, porque nuestros padres, tampoco conocían esto, gloria sea el nombre del Señor, ellos también abrieron puertas, y muchos de nuestros familiares, o nosotros mismos, nos dejaron cautivos, por ejemplo, ¿en dónde? La brujería, mire, la brujería, abre portales, que la gente va a quedar cautiva, en ciertos lugares, como lo que le decía, los brujos, los brujos, por ejemplo, cuando hacen reuniones, yo, por ejemplo, una parte que el Señor me mostraba, una vez, que estaba con mucho, como, con temor, de que, de que, de que me vieran, porque yo nunca, nunca había asistido, a, a, a un ritual, de satanismo, pero el Señor me explicaba, y yo comencé a hablar de la estrella, y muchos pastores se comenzaron a burlar de mí, porque decían que eso era mentira, pero yo estaba hablando lo que Dios me mandó a hablar, mire, gloria sea el nombre del Señor, que Dios permitió esta iglesia, yo alabo a Dios, porque mire, Dios, a cada persona nos ha dado algo, para enseñar a otro, pero por eso la palabra dice, mi pueblo muere, perece, porque le falta el conocimiento, Dios muestra a alguien, para, para hablar, y para advertir, por eso dice, si tú, Atalaya, tú ves el peligro, dice que el Atalaya, va a subir a la torre, a mirar, y si ve, que el enemigo viene a atacar, Reba, Hamasen, Darabasaya, ese Atalaya, su deber, es advertir, advertir a los otros, ¿para qué? para que no caigan muertos, para que no caigan heridos, para que no caigan, en las emboscadas del diablo, ya, y entonces yo me recuerdo, que yo decía, y qué hago con esto, y yo qué hago con esto, porque cuando yo hablaba, en la iglesia, de mí se burlaban, pero yo sabía, lo que yo veía, yo sabía, lo que veía, yo, yo, yo los veía, como puedo decir, abiertas los ojos, y yo veía, pero yo decía, aquí le cuento esto, porque mire, una cosa, es que a la época, no había YouTube, como ahora lo hay, pero yo me recuerdo, mire, que, que yo quería que alguien me dijera, porque yo nunca había escuchado, ni en la iglesia, ni en ningún lugar, ni en el YouTube, de que demonios duermen, en los cuerpos, o que demonios, están escondidos, o, 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 o lo que, bueno, Dios me permitió una vez mirar, cuando le estaba reprendiendo, a una persona, y el pastor le estaba diciendo, que saliera, y de repente, el Señor me dice, acércate, y yo vi como el demonio salió, pero se volvió a meter, entonces, por eso estamos hablando de esto, de los cautiverios, porque hay mucha gente, que busca, ser libre, pero tal vez, la persona, le permitió, le dio entrada al enemigo, para quedarse, en un cautiverio, como por ejemplo, la depresión, yo por ejemplo, esto de cautiverios, yo lo llegué, a conocer, porque yo vi una visión, una vez que estábamos adorando, estábamos, en la iglesia, estábamos adorando, adorando, y yo vi una cárcel, y eso a mí me impresionó, y yo dije, ¿y esto qué es? Entonces, yo me comienzo a explicar, y me comienzo a dar palabra, y a llevarme a la palabra, y lee, lee tal libro, y lee Pablo, y lee, yo decía, pero, ¿y cómo es esto? O sea, porque nunca lo había escuchado, entonces, es bonito, cuando Dios te habla, para poder entender, un poco más, de, del mundo espiritual, y para poderle cerrar, las puertas al enemigo, y no permitir, que el enemigo, no solamente, que te cautive tu mente, donde están tus emociones, como yo decía, porque miren, muchas de las enfermedades, psicosomáticas, que quiere, bueno, que quiere decir, que todo eso pasa, en la mente de la persona, mire, una de las, de las enfermedades, psicosomáticas, está la fibromialgia, la persona, siente dolor, por todo su cuerpo, pero los médicos, dicen, que todo eso está, en la cabeza, porque lo ven, una persona, normal, come, está saludable, por fuera, pero la persona, siente dolor, y comienza, a deteriorarse, su cuerpo, a, a tener, atrofia muscular, hasta quedarse, indiscapacitado, mucha gente, queda en silla de ruedas, mucha gente, este, pierde muchas cosas, porque esa enfermedad, es bastante dolorosa, pero es una de las, enfermedades, psicosomáticas, pero, hay muchas, enfermedades, psicosomáticas, y el término, psicosomática, quiere decir, que es un trastorno, físico, asociado, con factores, psicológicos, que se consideran, relevantes, y causados, o que son, evolucionan, o que evolucionan, de un trastorno, entonces, mire, hay muchas enfermedades, psicosomáticas, muchas, si nosotros comenzáramos, a, a, cómo se dice, a, a colocar una lista, de enfermedades, hay gente, que tiene dolor de cabeza, trastornos abdominales, sin origen orgánico, mareos, vértigos, síndrome de fatiga crónica, isma, mitnosis, erupciones cutáneas, fibromialgia, infartos, y, en fin, porque, porque el enemigo, que es lo que va a hacer, te va a susurrar en la mente, haciéndote creer, por ejemplo, como alguien, yo, ayer lloraba por un chico, con Parkinson, y mientras estaba orando por él, estábamos, después intercambiamos cosas, al final, entonces, el enemigo se va a encargar, de que la persona, mire, por ejemplo, cuando el médico le detecta, o le diagnostica algo, y dice, esta enfermedad es a vida, ¿qué es lo que hace la persona? Tiene a Dios, va a la iglesia, canta aleluya, pero, lastimosamente, no digo todos, pero gente que tal vez, está comenzando en el Señor, o gente que tal vez, todavía su fe está siendo forjada, dice, ah, sí, abraza el diagnóstico, ora a Dios, y dice, sí, Dios me va a curar, pero sigue tomando la pastilla, y como, esa persona, abrazó, que lo que el médico le dijo, para toda la vida, usted tomará este medicamento, y vemos un ejemplo, como es las personas, que tienen hipertensión arterial alta, muchas veces le dicen, si usted deja eso, le va a dar una trombosis, le va a dar no sé qué, ni sé cuánto, yo le digo por un caso, muy cercano a mí, que era mi madre, mi mamá cuando llegó, vino con un paquete, de no sé cuántos diagnósticos, y como, hace como ya, no sé si sería, seis, siete años, yo entendía todo esto, entonces yo le dije a mi mamá, que eso era una mentira, que yo sabía, que el enemigo muchas veces, viene a trabajar en la mente, para cautivar la mente de las personas, y poderles hacer creer, de que la persona, nunca será curada, entonces mi mamá me decía, no, es que el médico me dijo, que si es que, me va a dar esto, me puede dar un infarto, y me puede dar, bueno, en fin, y yo oraba por mi mamá, porque yo quería, que mi mamá sea curada, y que sea libre, hasta que un momento, a mi mamá, se le acabaron las pastillas, y yo no le quise comprar, no porque, porque se muriera, sino que usted sabe, que aquí, aquí usted tiene que ir a un médico, para que aquí, le vendan una receta médica, y yo le comencé, a hablar a mi mamá, yo le dije, mamá, es que tú crees, que la pastilla, tiene más poder que Dios, no, pero yo creo en Dios, pero, es que tú, mira, tú piensas, que si un día no vas, o sea, tú piensas, que el Dios, que te da la vida, que es el que te da el respirar, o sea, que él te va a dejar morir, porque no te tomaste, es una pastilla, y mi mamá, ay, es que esto, bueno, y para mí, era un poco difícil, no sabía cómo explicarle, y yo, y mi mamá se recordó, de que cuando yo fui curada, de mis ojos, yo me recuerdo, que a mí el Señor, a mí me habló audiblemente, y me dijo, este colirio, te vas a dejar de colocar, y poco a poco, el Señor me iba diciendo, qué colirio tenía que, porque yo tenía 10 colirios, para cada ojo, y tenía que colocarme, cada dos horas, otro cada hora, en fin, porque mis ojos, estaban en peligro, de sacar los dos ojos, pero mire, a pesar de que el diagnóstico, que a mí me dijeron, que si yo no me ponía, esos 10 goteros, por día, yo podía perder mis ojos, y sacarme de los, de las huecas, de mis ojos, los glóbulos, no sé cómo decir, los ojos, yo al principio, como nueva creyente, lloraba, porque yo siempre creí, que Dios me iba a curar los ojos, y yo decía, yo no lo sé, pero hasta cuando yo escuché, la voz de Dios, me dijo, este colirio, no lo vas a colocar, y era el colirio, que más importante, de esos 10, que me tenía que colocar, porque era el que iba, contra el glaucoma, y lo que traía, el que bajaba la tensión, y yo, yo quería decirle a Dios, ese, ese no me lo quites, pero, ¿qué era lo que Dios, me estaba probando? Era mi fe, pero Dios, me tenía que sacar, de ese cautiverio, de lo que, a mí me dijeron, que no, que tengo que colocarme, si no voy a perder mis ojos, que no, que si no, yo voy a, yo, yo no voy a poder, volver a ver, y bueno, y tantas cosas, pero mire, quiere que yo le cuente, entre más el Señor, me iba diciendo, cada colirio, que tenía que dejar, de colocarme, mire, yo iba, a los controles, iba con, con ese temor, porque decía, yo obedecí, pero yo decía, sería Dios, o no será Dios, porque yo decía, Dios mío, pero cada vez, que yo iba, por eso también, eso nos, esas experiencias, nos enseñan, a discernir, entre la voz de Dios, y la voz del enemigo, porque podemos decir, ah, capaz que era el enemigo, que estaba hablando, porque quiere dejar, la ciega a la hermana, pero yo decía, no, yo sé que es Dios, que me está hablando, yo llegaba a discernir eso, pero estaba aprendiendo, a conocer la voz de Dios, y yo me recuerdo, que cuando comencé, cada vez que iba al hospital, me decía, señora, siga con el tratamiento, usted está, cada vez mejor, y cada vez va bajando, la presión ocular, de sus ojos, entonces, eso, en lugar de a mí, de hacerme retroceder, eso me enseñaba, a obedecer a Dios, pero a mí me costó, al principio, quebrantar, salir de esos cautiverios, que el enemigo, nos coloca, no solamente, por diagnósticos, no solamente, por donde el enemigo, quiere colocarnos, como por ejemplo, como les decía, a través, de enfermedades, psicosomáticas, entre los cautiverios, que yo les estaba nombrando, también hay otro, gloria sea el nombre del Señor, que habla la palabra, y en la palabra, nosotros encontramos, si alguien lo puede leer, el lugar de los chacales, en otras versiones, como hace mucho tiempo, cuando, cuando el Señor, me hablaba de esto, yo investigaba mucho, porque no sabía, a quién explicarle, a quién entenderle, todo lo que yo veía, y decía, a quién le pregunto, y cómo hago, y a dónde me voy, porque no entendía, pero el Señor, siempre me llevaba la palabra, y si usted ve, la tierra de los chacales, en, en, en Isaías, capítulo 13, del 21 al 22, y dice, en Isaías 13, 21, dice, sino, que dormirán allí, las fieras, del desierto, y sus casas, se llenarán, de hurones, allí habitarán, avestruces, y allí saltarán, las cabras salvajes, en sus palacios, aullarán, hienas, y chacales, en sus casas, de deleite, y cercano, a llegar, está su tiempo, y sus días, no se alargarán, mire, cuando usted lee, en otras versiones, porque yo le digo, lo que yo le estoy hablando, es, hace mucho tiempo, y que, me ha tomado tiempo, para estudiar, para buscar, para entender, porque, porque cuando, una cosa es cuando Dios, te muestra, te revela, pero cuando, uno quiere, uno no lo, no puede entender todo, con nuestro, con nuestro, con nuestra mente humana, nosotros tenemos, que alinearnos, espiritualmente, porque son cosas espirituales, y en otras versiones, habla de la, de dragones, en otras versiones, más antiguas, como la del oso, otras biblias, lo considera, esta palabra, de chacales, como, cautiverios, o tierra, de dragones, amén, y, y, yo creo que, en, en la, la semana pasada, yo le decía, como Dios me mostraba, y me decía, mira, te quiero mostrar, y veía, un dragón, entonces, los dragones, pueden estar, sea al exterior, pero ellos tratan, de cautivarnos, como yo le digo, para que, para podernos, separar de la gracia, separarnos, de la presencia de Dios, porque, por ejemplo, mire, una persona, puede estar en la iglesia, pero esa persona, siempre está enferma, mire, nosotros servimos, un Dios todopoderoso, nosotros servimos, a un Dios, que resucita muertos, nuestro Dios, levanta, a los que estaban, o, digamos, a los que están muertos, que Dios ha traído resurrección, a algunas personas, que la, él ha escogido, para resucitarlas, y, de repente, hay gente, que está tanto tiempo enferma, y eso es lo que, yo investigaba, hace, hace muchos años, cuando todo el tiempo, yo estaba enferma, yo decía, salgo de una, para otra cosa, salgo de la fibromialgia, para el asma, y del asma, o, o la hepatitis C, los ojos, si no eran los ojos, el vientre, que la intolerancia, a los alimentos, que, o sea, yo me digo, yo decía, señor, y esto qué es, entonces, mire, Dios muchas veces, nos permite pasar ciertos procesos, para también explicarnos, el mundo espiritual, para que nosotros entendamos, que esto es real, y también para después, cuando nosotros seamos libres, poder liberar a otras personas, mire, esas personas, que se encuentran allí, en, en, en esos hospitales, psiquiátricos, muchos de ellos, están en cautiverios, pero, ni ellos lo saben, están cautivos, unos, no solamente, porque tienen esas drogas, que los adormecen, drogas, que los mantienen, adormitados, drogas, que los mantienen, tranquilos, que ansiolítico, que para la ansiedad, que para ni sé qué, que para ni sé cuánto, y los mantienen, empastillados, pero, la gente, no se da cuenta, que esa persona, está en un cautiverio, en su mente, o gente, por ejemplo, como lo que, lo que, lo que, lo que se veía, cuando una persona, ha sido violada, esa persona, muchas veces, va a quedar, en el momento, que hubo ese traumatismo, va a quedar cautiva, muchas de las personas, que son violadas, o, vienen a ser homosexuales, o vienen a ser lesbianas, o vienen a, como le decía, a odiar su propio sexo, y prefieren descubrir, el sexo, el sexo, ¿cómo se dice? No el, no el, ¿cómo se dice? Lo contrario, lo que Dios hizo, ¿no? Sino que, el enemigo, va a colocar, muchas veces, va ya a colocar, de por ejemplo, que los hombres, son malvados, y la mujer, que fue violada, muchas veces, se hace lesbiana, porque dice, tantos hombres, o me engañaron, o esto, y cuando usted ve, cosas repetitivas, que eso viene, una y otra vez, muchas veces, vemos cautiverios, ya del pasado, entonces, esto de los cautiverios, que lo vamos, a hablar un poquito más, con profundidad, la semana próxima, es para que usted entienda, de que es importante, de que su mente, sea libre, su mente, sea libre, que usted, no le dé lugar, el enemigo, le susurra, ah, estás cansada, ah, estás esto, mira, piensa fulano, fulano, mire, cuando usted, le da lugar, al enemigo, el enemigo, está ganando, ventaja, el enemigo, se está fortaleciéndose, el enemigo, es usted, que le está dando fuerza, que amansó, que más allá, es usted, que le está dando, poder, sobre su mente, al enemigo, en lugar de reprenderlo, en lugar de, de decirle, fuera de mi mente, hay mucha gente, que comienza a abrazar, lo que dice el enemigo, no, no, es que yo creo, que estoy esto, es que yo creo, que estoy este otro, es que no, o sea, mire, quien tiene poder, quien resucitó, recatar a más allá, quien se levantó, de la tumba, quien dejó vacío, la tumba, fue nuestro señor, Jesucristo, y lo que te susurre, el enemigo, tú tienes que decirle, que el señor, te reprenda, y si es que tú, estás, en cautiverio, tu mente, o, es por eso, que es la liberación, pero, es importante, si tú ya fuiste, es libre, de que tú, no vuelvas a abrir la puerta, como yo he dicho, como la puerta, de los, de los, de los restaurantes, usted ha visto, que las puertas, de los restaurantes, o de las tabernas, uno empuja, y se cierra, y se abre, automáticamente, la otra puerta, porque el mesero, está entrando, por una puerta, empujando, y el otro, está haciendo lo contrario, para salir, a dejar el plato, al cliente, y nosotros, no podemos dar lugar, al enemigo, lo que digan los otros, lo que a mí, no me tiene que importar, mire, bendito sea el nombre, del Señor, si nosotros, le damos todo el tiempo, lugar al enemigo, y que será, y que pensarán, mire, usted le está, fortaleciendo al enemigo, para que el enemigo, se tome fuerza, tome ventaja, y diga, lo estoy logrando, la estoy angustiando, eh, maché, catarabasaya, eh, estoy logrando, con mi propósito, estoy poniendo angustia, estoy poniendo, es que estoy ganando, porque la mayor batalla, usted sabe dónde es, es en la mente, la mayor batalla, que el cristiano tiene, es la mente, pero si usted, no sabe batallar, si usted, no sabe tomar las armas, que es la palabra, no, mi mente es de Cristo, mi mente es renovada, por el poder de Cristo, mi mente, yo la llevo cautiva, a la obediencia, a la palabra, a quien es, a Cristo, yo soy hija de Jesucristo, porque dice, que a los suyos vino, pero los suyos, no le recibieron, pero yo, soy hija de Dios, cuando tú sabes, quién eres, cuando tía manso, qué más allá, cuando tú tienes identidad, el diablo, te puede susurrar, lo que quieran, pero cuando tú sabes, quién eres, el enemigo dice, como que esta, me va a echar afuera, mejor, vengo cuando la encuentro debilitada, por eso la palabra dice, que el enemigo busca, y rondea, y rondea, y está como león, alrededor, a ver quién se debilita, y él está como león, a ver quién, quién está dormido, y él está como león, a ver quién está, dándole lugar, en la más seca tarabasaya, entonces, cuando él ve una brechita, él dice, por aquí me puedo meter, bueno, me puedo meter, será por los hijos, por el trabajo, por el marido, por dónde me le meto, con tal de destabilizarla, pero cuando usted está con su mente, mire, la gente que ya hemos pasado, por depresión, o por enfermedades, como dice, psicosomáticas, o enfermedades, que ni la gente no entiende, por ejemplo, la depresión, que la persona no quiere hacer nada, absolutamente nada, y que la persona ya no quiere bañarse, ya no quiere cocinar, ya no quiere comer, esa persona está cautiva, y usted ve, en esta actualidad, muchos cristianos, a veces están en esa condición, y es por eso, que el Señor nos aconseja, que llevemos, en todo tiempo, nuestra mente, cautiva, la obediencia, a los pies de Cristo Jesús, ¿por qué dice? Porque cuando nosotros, estamos en la presencia de Dios, dice que donde está, el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay la verdadera libertad, pero ¿por qué? Porque ese lugar, donde está Dios, en la presencia de Dios, hay luz, la presencia de Dios, hay paz, en la presencia de Dios, hay gozo, pero cuando llevamos todo, nuestros pensamientos cautivos, dice que vamos a la obediencia de Dios, la obediencia de Dios, es agradable, perfecta, porque esa es la voluntad de Dios, entonces, es importante, es importante que nosotros, conozcamos un poquito más de esto, donde, la gente, donde los demonios llevan, las almas cautivas, que pienso que nos vamos a enfocar, un poco más, la semana próxima, para, para no, 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 no mezclarlo mucho, de cada, de cada cautiverio, ¿no? Como yo le decía, usted va a decir, pero ¿cómo? la luna, los planetas, ¿cómo es eso? Y es para que usted entienda, gloria a Dios, porque, cada cosa que Dios nos muestra, no solamente por la palabra, porque habla de las pleyades, en Job, habla de, de lugares, como vemos, Jonás, yo no sé, pero, a mí esto me, me costó mucho, muchos años, de estudiar, y de, y de que el Señor me pudiera mostrar, irme llevando a cada lugar, ver, por ejemplo, en los cementerios, que hay gente, gloria sea el nombre del Señor, que los llevan cautivos, gloria sea el nombre del Señor, por ejemplo, cuando una persona, gloria a Dios, una vez, el Señor me daba una experiencia, donde yo veía, un principado, que estaba reinando, dentro de un cementerio, y yo podía mirar, un muchacho, que lo habían iniciado, al satanismo, yo veía, como él iba, llevando cosas, en su mano, y yo lo veía, que se iba ocultando, dentro de los cementerios, pero, en los cementerios, parece que, que, como le puedo explicar, ya, ya están los muertos, cierto, pero, las personas, que hacen, ocultismo, van a llevar, van a tratar, como le digo, de obtener, a través de, de una puerta, van a buscar, sea que la persona, todavía no conoce de Dios, pieza, perdón, expresa más fácil, ¿por qué? Porque no conoce la palabra, no se puede defender, no puede orar, pero, la persona que nosotros, tenemos a Jesucristo, como nuestro padre, tenemos que, es importante conocer, para nosotros, poder orar, para que, por eso dice, en el, en el capítulo 61, dice, esto no es para el mundo, esto habla para la iglesia, dice, el espíritu de Jehová, está sobre mí, que me, que me llamó, para anunciar, la, la, la buena nueva, para abrir, a los presos, a los presos, que estaban, ¿en dónde? En cautividad, pero vemos, que esos presos, hay, hay gente, como le digo, hay gente, que está con cáncer, y que ese cáncer, fue el resultado, de un rencor, de un resentimiento, por años, porque esa persona, prefirió quedarse, en ese cautiverio, por muchos años, de no perdonar, entonces, al no perdonar, la persona mismo, todavía se queda presa, cautiva, en ese lugar, en ese cautiverio, dice, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar, a los quebrantados, de corazón, a publicar libertad, a los cautivos, y a los presos, apertura, de la cárcel, a proclamar, el año, de la buena, voluntad de Jehová, y el día de venganza, del Dios nuestro, a consolar, a los enlutados, a ordenar, que a los infligidos, deseos, se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu, podríamos decir, angustiado, depresivo, en fin, y serán llamados, árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, yo no creo, que los árboles de Dios, sean todos caídos, secos, que no tienen agua, yo pienso, que como describe la palabra, como esas palmeras, que cogen, se enraizan, bien a lo profundo, para coger aguas, así somos nosotros, que nos compara, como esos plantillos, de Jehová, pero vemos, que es muy importante, porque en el capítulo 61, de Isaías, habla para el pueblo de Dios, porque así es como llegamos, para mí, siempre yo lo vi, siempre, siempre, lo he visto así, para mí la iglesia, es un hospital, porque cuando venimos, del mundo, venimos golpeados, venimos, muchos venimos, traumatizados, muchos venimos, humillados, golpeados, rechazados, bueno, en fin, porque el mundo, nos golpeó, y necesitamos ser reparados, necesitamos ser restaurados, y qué mejor en las manos del Todopoderoso, qué mejor de abandonarnos en las manos del Señor, para ser reparados, para que nuestras emociones, ¿a quién no le cuesta al principio el carácter? a todos, porque hay prisiones, hay cautiverios, muchas veces también, de la ira, de que la persona continúa, y sigue, insiste, en algo que todavía está allí, porque tal vez, se le encerró, en un cautiverio, donde la persona, no llega a salir, entonces, es muy importante, que lo que habla la palabra, como dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, entonces, es importante, esto de conocer de los cautiverios, porque cuando nosotros, somos libres, necesitamos ser libres, de la mente también, que tus pensamientos, le pertenezcan a Cristo, que ya tus pensamientos, mire, cuando nosotros estamos en el mundo, el diablo, que el Señor lo represa, decía, haz esto, no importa, acaríciate tu propio cuerpo, no pasa nada, nadie te ve, y la persona, pensamos que era normal, porque el psicólogo decía, que acariciar su propio cuerpo, era normal, que es normal, que era para, para las hormonas, para esto, porque la ciencia, siempre va a buscar, alguna excusa, para poder pecar, o ir contra los mandamientos de Dios, o por ejemplo, si usted escucha, algún médico actualmente, le va a decir, no, eso del homosexualismo, es algo normal, es una persona, que nació con ese sexo, o nació afrodito, o afrodita, como le pueda decir, y no, no, es normal, no, simplemente, que ese joven, o la persona, cuando estaba su madre, o su padre, las prácticas, las consecuencias del pecado, lastimosamente, cayeron sobre este niño, sobre esta niña, y al nacer, no entiende, qué fue lo que pasó, no sabe, porque nace con apetitos sexuales, incontrolables, no sabe, qué fue lo que pasó, y para él, piensa que está peleando, porque al final, sabe que eso no está bien, y esas personas, usted ve que mucha gente, pelea, pelea, hasta que de repente, por algún mal consejo, la persona comienza, a querer cambiar, porque no entiende, porque no sabe, cómo ser libre, porque su tendencia, es a tener pensamientos, o que el enemigo, le engaña, que es hombre, pero al final, se ve mujer, no sé cómo le puedo explicar, cómo explicarle, cómo funciona esto, de los cautiverios, porque el enemigo, lo tiene cautivo, en una mentira, porque el enemigo, lo tiene atrapado, ocultado, en una, en una irrealidad, para que no vea la luz, para que no vea la realidad, y muchos de nosotros, estábamos así, que a nosotros, nos podían decir, que algo era pecado, pero para nosotros, no era pecado, para nosotros, eran normales, nosotros, nosotros pensábamos, que éramos normales, y que los anormales, era la gente, que no disfrutaba del mundo, eso para nosotros, decíamos, ay no, yo no quiero ser como fulanito, no, 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 yo quiero disfrutar, mi vida, hasta que se acabe el zapato, o uno quería, bueno, en fin, tantas cosas, de donde, donde tal vez, nosotros nos deleitamos, en el pecado, porque pensábamos, que eso era una verdad, pero en realidad, no era una verdad, era una mentira, era una vida ilusoria, que el enemigo, nos hacía creer, que todo eso estaba bien, porque teníamos cautiva, nuestra mente, porque había sido cauterizado, nuestros sentidos, para que no se nos alumbre, la luz de Jesucristo, y gloria sea el nombre del Señor, por eso vemos aquí, en Romanos, capítulo 1, vamos a mirar, vamos a leer, en el versículo, desde el 1, no sé si alguien lo encontró, vamos a leer, desde el versículo, capítulo de Romanos 1, el versículo, el versículo, el versículo, veinti, vamos a leerlo, que todo está, porque lo que Dios conoce, bueno, vamos a leer, a partir del versículo, veinte, dice, porque las cosas, invisibles de él, su eterno poder, y deidad, se hacen claramente, visibles, desde la creación, del mundo, siendo entendidas, por medio, de las cosas, hechas, de modo, que no tienen excusa, pues habiendo conocido, a Dios, no le glorificaron, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, en sus razonamientos, y su necio corazón, fue entenebrecido, entonces, usted ve que hasta incluso, aquí ya está hablando, más específicamente, de que incluso, hasta el corazón, queda entenebrecido, gloria sea el nombre del Señor, creo que es, bueno, y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza, de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual, también Dios, los entregó, a la inmundicia, en las concupiscencias, de sus corazones, de modo, que deshonraron, entre sí, sus propios cuerpos, ya que cambiaron, la verdad de Dios, o la mentira, honrando, y dando culto, a las criaturas, antes que al creador, y el cual, es bendito, por los siglos, de los, por los siglos, amén, entonces, vemos, como la mente, gloria sea el nombre del Señor, puede ser, entenebrecida, cautiva, y es importante, como yo le decía, que usted, sepa, quién es, en Cristo Jesús, y que, la semana próxima, perdón, vamos a estar hablando de, otros de los cautiverios, que hay, y vamos a, a leer, más, en cada, de cada cautiverio, pero también, acompañado con la palabra, ya, entonces, es muy importante, de que usted, no, de lugar, en su mente, si usted ve, que el enemigo, le está susurrando algo, reprenda, pero, es importante, que si es que usted, ellos, mire, como le puedo explicar, ellos, miran sus, mire, Dios, nos mira, Dios nos ve, nuestras actitudes, él a veces, está probando nuestra fe, que estamos haciendo, en un tiempo de necesidad, él nos está mirando, cuál es tu actitud, si estás orando, ayunando, si estás guerreando, Dios te está mirando, pero, así mismo, dice, que tenemos, una nube de testigos, el enemigo, también, para ver, si es que está dando, resultado, su carnada, pues, él también va a ver, ah, sí, está funcionando, la trampa, que le pusimos, a fulano, fulano, ah, bueno, vamos a darle más, porque es por la mente, que por allí, podemos entrar, entonces, tengamos, siempre nuestra mente, cautiva, a la voluntad, a la obediencia, al deseo, a lo que Dios, quiere hacer, para nuestras vidas, en la presencia de Dios, amén, que Dios, que el Espíritu Santo, nos acompañe, que el Espíritu Santo, sea, llevando nuestra mente, cada día, llevándola de su luz, que resplandezca, la luz de Cristo, en nuestras mentes, que sea alumbrada, nuestros sentidos, amén, así que, hasta aquí, gloria sea el nombre del Señor, o sea, llevar cautivo, a la obediencia, a los pies de Cristo, de Jesús, es que ya no es, lo que, lo que Wanda quiere, lo que la hermana desea, sino es, que es lo que Dios quiere, entonces, yo, llevo mis pensamientos, para que se adapten, a los de Cristo, a la voluntad de Cristo, a lo que Cristo quiere para mí, entonces, es por eso que dice, yo llevo, mis pensamientos, mi mente, yo que sé, mi, lo, 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 como yo creo, lo que yo creo, pues, todo yo lo estoy llevando, a la voluntad de Cristo Jesús, lo, lo, 2, lo, lo,